Conmigo anoche, ¿cuál es el nombre de él? Jerry Super Alta, es el nombre de él. Es el padre de él. ¿Qué pasó? ¿Qué le han dicho? No, no se ha dicho nada, porque le estoy diciendo, yo lo estoy buscando desde las 5 de la mañana, porque no llego a mi casa a dormir, ya la niña de Jete ha cortado mi casa. Y salgo buscando, y ando para los animales, y ando para todos lados, y no sé, lo estoy llamando al número de él, nada más coge el número, y me dice, ¿dónde está Jerry? Bueno, ando buscando, a veces estaba por aquí, preguntándole al anciano por ahí, y nadie lo ha visto, y cuando Pablito entra por aquí, me dice que hay una sangre, le digo, ¿sangre? ¿de dónde? Dice, allá atrás, entonces cojo para acá, entonces el hijo de Juanita coge dando vueltas por ahí, y dice, pero vi a Jerry, ¿a quién le está? De repente me dice eso, usted. Sí, entonces, él siempre se dedicaba, yo veo que él quedaba agua, siempre me llevaba para el animal. Sí, para los animales, era el que me atendía a los animales. ¿Esto ya le atendía a las vacas? Sí, era el que me atendía a la vaca, y que me atendía a la vaca, y que me atendía a la vaca. Uy, me dijo, ¿qué raro que él no va a viveniarle? Sí, él va a viveniarle una vaca que tiene calor todos los días, todos los días también. ¿Qué edad tiene él? 22 años, 22 años. ¿Ell tenía...? No, todavía no se sabe. ¿Ell tenía problemas con nadie? No, 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 no tiene problemas con nadie, no. Yo era un muchacho de derecho, trabajador, yo era lo que le gusta trabajar. ¿Qué nombre es suyo? Se me dicen el loro, yo le apodo, Rafael Ramírez, mi nombre. ¿El loro qué pero tú de las autoridades? Bueno, yo espero que me le den seguimiento hasta el fin, hasta el último libro. No, porque esa es mi confianza, que la autoridad eres, eso es va por mí. ¿Dónde vivía él? Allá mismo, en el barrio Caludillo. Porque él nunca se me fue del lado mío, siempre de yo vivir y vivir. Sí, lo que me creo, gracias.